Hey muy buenas a todos chicos aquí son amigos Gamer17 y continuamos con estos amistosos de clasificación como dije que iba a haber cambios en el canal a partir de hoy 17 de noviembre todos los lunes va a haber FIFA en lo que restaría de este torneo Y bueno pues ya los martes perdón los miércoles es Champions y los viernes es Sky of Duty a comparación de que ya va a llegar un juego nuevo al canal que es el de Need for Speed Hot Pursuit este lo voy a estar subiendo entre ya sería martes jueves o fin de semana pero igual lo voy a estar subiendo Así que sin nada más que decir vamos a jugar este amistoso de clasificación igual para que no se les haga haga muy largo el partido ahí le damos tenemos a Neymar Junior Junior y bueno esperemos a que nos salga eso que estemos yo esperando uy pégale vamonos ¡Qué peso en partidas internacionales que se nos viene! ¡Qué peso en partidas internacionales que se nos viene! ¡Gracias! ¡Gracias! Toftez que es el pinche mundial, pendejo, y tanto tú que ya quieres que se quede el tema atrás, cotolón. ¡Ahí viene! ¡No mames! ¡Muta madre! ¡Ahí viene! Bueno, vamos a ver. ¡Shit, man! Me tengo que acostumbrar ya aquí a los controles Igual porque he estado jugando Hostia puta He estado jugando la Champions Y los controles Son diferentes a los de FIFA Y bueno pues No es lo mismo Shit man lo presentía Lo presentía Bueno pues Pues no es lo mismo Como les estoy diciendo Uy ya tengo Buenos días de empezar el Network Speed Eh Roben pendejo Ok 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 no nos vamos a descansar con él No hace chingas con él Bueno si fuera a México Si no hace chingas con él Un chaval Un chaval Un chaval No mames Recuerden que esto lo tenemos En profesional Ostras Ostras Ostia puta Ostia puta Uy pendejo No mames En el pinche partido pasado Un puto autogol Que le costó Oh Tia puta Que le costó El pinche triunfo Al equipo Al equipo Contrario Al equipo Al equipo Que éramos Uuuuuh Ostia puta Nos hubiéramos Si era tiempo Hacer otra chanzón Ganábamos O penales Puta madre Pero no Un chaval Otro gol Gol de mierda Oh dale Pendejo Títela Luis Gustavo Luis Gustavo Luis Gustavo Fajmen Por donde Marcelito Marcelito Rodrigues Como el de Labdario Oh Su madre ¿Qué es ese vato? Jo 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 Putas Oscar Jo 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 Algo que empieza el golpe de descanso la fuerza. Algo que ya puertas no tienen perdidos... No vamos, ¿hay quien sabe cuándo va el crack para FIFA? Para FIFA 15... Ah que se pasa el descanso... Que ya duró un buen gen, el de FIFA 14 duró así... Ya no me acuerdo Que se traba Hostia puta Que no dieron Mucho gol F*** man, f*** Cientos, cientos Balón regalado, balón regalado Balón regalado, balón regalado Vamooos Vamooos S*** man Verga Salte, salte, salte Abajo, abajo Eso Vamos por aquí Hostia puta Me voy a tirar una bombaza Porque p*** madre Porque si lo da Me dijeron que subiera yo el Se me fue el nombre de este El video dice en cuanto a los nombres Y bueno me dijeron que subiera yo GTA 5 Pero en cuanto salga para PC Lo descargo, lo instalo Y tenemos GTA 5 Claro Estoy picando la porra de la PC Robin, 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 Perci Oh, hostia puta Oh, hostia puta Ay, no mames Oh, bien, carna Bien S***, bien Verga Si Ais Buen Lo Lo Buen Lo 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 Buen Verga, 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 verga Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fuck, no Puta, ya la tenemos Ahí, vale, verga Oh, vale, 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 vale Puta, mierda Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas Ahí vas, ahí vas Nada, papá Mándala ya, pendejo Ya, primer tiempo Terminado, shit, man Shit, shit, shit Oh, la mierda Vamos a ver Vamos a darle Bien, dos Bien, dos Bien, dos Bien, dos Bien, dos Siquita, te pendejo Arbitro de cagada Arbitro de cagada Oye Y no por tu Hostia puta Nueva gol Mierda Una Puede pasar Mira que es un buen jugador De que camine, pero bueno Una vez Nettie, le dije que mas también por qué dice Ned? ey pendejo la no, a chingada tu madre, nada de balón de las pelas putas es que es pendejo ostia puta puta pevesoso eso estuvo bien, vaya creo que ya se por donde vamos a llegar por aquí bien, 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 bien ooooy no manes puta madre shit man Wunderbar mierda no me diga que voy a perder dos partidos no me diga que la hable yo 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 shit man entenlo No te llegas, no te llegas, no te llegas No mames Porre puta madre pendeja Hostia puta que se traba Vamos de ahí Shit man No se si voy a quedar eliminado Yo solo pienso que vamos a perder Vamos a perder al 70 Voy a ver quien esta en la plantilla de cambios Voy a perder Voy a perder por si era ahí Y para el cabeceo Ay puta madre Hostia puta A ver Uy ni porque esta el fucking de Neymar A ver Lucas Jefferson Más diocres A la verga Eh ni porque lo tiraron Si se mete ahí Ya chingamos Uy pendejo Michael de Jones Oh que puta Acá abajo Ahí viene la pelota Puede ser la oportunidad Vamos, 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 vamos Despacio, 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 despacio Despacio los metimos Bien todos Bien pendejo Estos no son mediocres Son chingones ahora Bien 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 cabrones Vamos por otro y Puta madre ganamos Uy chaval A 77 Y ahora se van a poner más rudos Porque... No se porque putas UU USE Que pedazo No, 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 esta es fuera, esta es fuera, esta es fuera, y vamos allá ¡Oh, a huevo! ¡Órale, cabrón! ¡A huevo! Así que Brasil estaría con este resultado pasando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a mantener el resultado Vamos a mantener el resultado ¡No, no seas puto! ¡No seas puto! ¡No seas puto por puto! ¡Por puto! ¡No por otra cosa! Y ahí nos vamos a meter otra vez ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y es el que está en profesional ¡Vámonos! Ah, bueno, este Brasil ya clasificó ¡No daño espacio al parpadeo! ¡Es un ser un ser! ¡Un ser! ¡No pones en casi la misma cantidad de minutos! ¡Fuck my life! ¡Fuck my life! Y se te fue Se te fue Ahora de Neymar Y ahí ya nos pasamos otra vez Uy, Neymar, Neymar, Neymar Ja, men, ja, men Shit, men ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entró, grab? Fuck my life Al tubo y pa denso 4 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 Y si no la hubieran liado ahí Vamos por el sexto Vamos por el quinto, te digo ¡Oh, la madre! ¡Qué buena parada! Esa iba a gol Vamos a ver si podemos hacer el sexto ¡No, no! ¡Vientos! Ya, ni digan nada Ha marcado la selección brasileña Con de Rosel Lo que es seguir la jugada Para un delantero El arquero lo había hecho perfecto Pero la segunda Ganó el delantero Ah, una pinche venganza De... 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 De Alemania, ¿no? Ese gol merece que lo veamos de nuevo Ahí la... La hizo bien Pero ahí ya no pudo hacer nada Ya estamos más cerca del final del partido Ha habido... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con 5 a 1 Que viene a 80 Desde el 81 85, 90, 12 No mames ¡Nada más en la cancha! Completamente merecido el resultado Muy cargado Solamente había un equipo Ni modo ¡Vámonos! Brasil pasa A ver, ha pasado Brasil Alemania Y no me acuerdo quién más Ahí tengo mis apuntes Pero bueno Muchísimas gracias a todos chicos Por ver este video Esperen los demás Y bueno Vemos al 77 Gol de Oscar Pientos Al 81 Gol de Joe Uy, cabeceamos Al 85 Hulk Nos regala el gol Al 90 Neymar Neymar Que pega en el cubo y adentro Y al 90 Gol de David Luiz Oh, que puta Y bueno Así queda el Partido de hoy 9.0 Para TVC Muchísimas gracias Compartan, suscríbanse Comenten Y bueno Espero que les sigan gustando los videos Yo soy su amigo gamer 17 17 18 18 18 19 22